Política como técnica y política como disputa. Hace bastante tiempo me he estado preguntando qué es exactamente la política y parece intuitivo que existe alguna relación entre la justicia y la política, lo que sea que estos conceptos signifiquen. Bien, en el diálogo Gorgias también se produce esta conexión. Gorgias establece que la retórica se emplea especialmente en contextos políticos, pero que debe utilizarse con justicia. De modo que bien podríamos decir que Gorgias cree que en un contexto político es menester actuar con justicia. Podríamos entrar en la clásica discusión de qué es la justicia, pero esta no es la pregunta que me interesa ahora, sino más bien la pregunta por la política. Y lo que acabo de decir, que en contextos políticos se debe obrar justamente, va a entender que la política consiste en algún tipo de acción, o a un escenario caracterizado por la acción. Claro, esta es una definición bastante vaga, pero tiene sentido. Creo que todos aceptaríamos que la política es algo práctico y no puramente teórico. Bien, dicho lo anterior, me gustaría exponer una teoría que desarrolla tangencialmente Sócrates sobre la política. Primero consideraré la teoría de Sócrates y luego la del resto. No se aborda la cuestión directamente, pero cuando se expone en la teoría socrática sobre la adulación y los cuatro tipos de los cuales la retórica forma parte, dice algunas cosas bastante interesantes. Cito. La retórica es el simulacro de la parte política. Termino la cita. Esto no debería sorprendernos demasiado. Habíamos expuesto ya que la retórica para Sócrates es un acercamiento, por intuición, que busca reemplazar la justicia. De ahí que la justicia sea constitutiva de la política, junto con el derecho. Más tarde, dice, cito, siendo dos los objetos, cuerpo y alma, mantengo que existen dos artes, a la que afecta el alma la llamo política. Y luego, como parte del arte político, el derecho entra en correlación con la gimnasia y la justicia corresponde a la medicina. Termino la cita. Con esto ya podemos esclarecer un poco más la cuestión. Sócrates establece el dualismo cuerpo y alma, y luego dos artes para el desarrollo de cada elemento. Recordemos que arte implica una comprensión racional de la naturaleza que administra, de manera que la política está ligada al conocimiento de la naturaleza del alma. Dicho de otro modo, el arte político implica la posesión de una ciencia política, en vistas al bien del alma. Aquella ciencia política consiste, cuando menos, en el conocimiento de la justicia, y el arte político incluye, por tanto, obrar justamente. Una vez hemos considerado estas cuestiones, no debería extrañarnos en absoluto que Sócrates prefiera sufrir una injusticia que actuar injustamente, porque actuar sin justicia significa errar como actor político, y esto, a su vez, significa dañar el alma propia, lo que es una estupidez como aquel que, a sabiendas, se realiza un mal. Alguien que sí posee el arte político, de acuerdo con esta teoría, posee también el conocimiento político. Para el caso, ciencia política, conocimiento político y verdad política se refieren a lo mismo, y es, cuando menos, el conocimiento de la justicia. Ahora bien, Sócrates cree que nadie ha poseído tal arte, pues los grandes políticos de Atenas no han podido enseñar a sus hijos la virtud, ni tampoco han mejorado el alma de los ciudadanos. El arte político procura que, cito, los ciudadanos alcancen tanta perfección como sea posible, termino la cita. Y por ello Sócrates considera que él es el único que se dedica a la actividad política, porque, en sus propias palabras, cito, Creo que soy uno de los pocos atenienses, por no decir el único, que se dedica a la actividad verdaderamente política, y que soy el único que en la actualidad se dedica a los asuntos públicos, como jamás digo nada por agradar, sino mirando en cada ocasión lo que es mejor, no a lo que es más placentero. Termino la cita. Es bastante coherente lo que quiere decir y creo que se comprende bien. En síntesis, la política es un arte que busca la perfección del alma humana, y consiste en obrar conforme a la justicia y el conocimiento de ésta. Esto no es una caracterización exhaustiva, pues no queda del todo claro qué rol tiene el derecho, que es otro elemento del alma que menciona Sócrates, pero que no explica en mayor detalle. Es posible, asimismo, que hayan otros elementos propios del arte político, pero que no se mencionen en el diálogo. Bien, me parece una teoría muy interesante. Me pregunto, ¿dónde entra el elemento comunitario en esta teoría? Porque si la política es un arte y busca el bien del alma, pareciera una noción excesivamente individualista de algo que intuitivamente parece esencialmente comunitario. Pero me parece que la noción de comunidad aparece en la concepción de justicia de Sócrates, pues dice, cito, Mantengo que el hombre y la mujer bueno y honrado es feliz, y que el injusto y el malvado es desdichado. Termino la cita. Luego demuestra que la injusticia es el peor mal, pero para ello introduce una noción comunitaria. Veámoslo con más detalle, puesto que es muy interesante. Sócrates introduce un elemento muy característico de su pensamiento. Que lo bueno es bello, y lo malo vergonzoso. Lo bello es bello, porque es útil, porque causa placer, o las dos cosas. Pero se reconoce que es vergonzoso cometer injusticia. Que algo sea hermoso o feo es una consideración social. Esto significa que es mal visto cometer una injusticia. Y es más vergonzoso que padecer una injusticia. Y de ahí que, como no es más doloroso, es necesariamente más malo. Lo repito de otra forma porque creo que es lo más interesante de esta teoría. El arte político busca obrar con justicia, puesto que la justicia es buena. Y la justicia es buena, puesto que es bella, es valorada socialmente, es una virtud. Y las virtudes son comunitarias. Es bueno y digno de honra ser virtuoso. Sócrates dice que el hombre y la mujer honrado es feliz. Pero la honra es un elemento social que impide al individuo ser egocéntrico. Esto no deja de ser controversial. Sócrates cree en el intelectualismo moral, que debemos obrar buscando el bien de acuerdo con la razón. Que tiene un carácter individual y en ese sentido se debe obedecer a mi propia razón antes que la mayoría. Por eso Sócrates es un crítico de la democracia, ya que la mayoría no decide de acuerdo con lo que es mejor, puesto que es ignorante. Pero dentro de su intelectualismo moral, está la noción muy comunitaria de la belleza en las acciones y la honra. La justicia entonces no es algo individualista, sino que se requiere la conciencia de otro que apruebe mis acciones. Pero, ¿hasta qué punto se le otorga el poder de la honra al otro? Se me ocurren tres opciones. Primero, un poder total. Es decir, que los otros decidan plenamente lo que es honroso, lo que es vergonzoso, lo que es bello y lo que es feo. Pero esta opción contradice el pensamiento socrático de desconfiar en las mayorías. Segundo, un poder relativo al virtuosismo de la persona. De manera que consideramos ganar el honor de quienes creemos virtuosos, pero no nos importa la opinión de los que no. Esta especie de comunitarismo aristocrático creo que calza bastante bien con el conjunto de la teoría socrática. Tercero, un poder nulo a las personas particulares, pero que considera el honor de un ser abstracto. Ya sea un dios o un espectador imparcial, similar a la teoría de los sentimientos morales de Adam Smith, creo que esta opción también es posible compatibilizar con la teoría socrática. Y bien, para el Sócrates de Gorgias, ¿qué es la política? No hay un tratamiento explícito de esto, pero el arte político consiste en buscar el bien colectivo, esto es, que los ciudadanos alcancen tanta perfección como sea posible. Y para ello es necesario obrar con justicia y castigar las injusticias. Esto implica el conocimiento científico de la justicia, y en ese sentido es comparable a la medicina, que se encarga de otorgar salud a los cuerpos de la gente por medio de la verdad. En este punto podríamos preguntarnos, ¿por qué debemos actuar? ¿Por qué debemos buscar la perfección de nuestra alma? ¿Acaso no podemos vivir persiguiendo los placeres y ya? ¿Qué de malo hay en optar una vida viciosa? Platón introduce un mito al final del diálogo que intenta persuadir a los interlocutores contra estas preguntas. Dice que la muerte es la separación del alma y el cuerpo. De manera tal que el alma va a ser juzgada según se haya vivido justa o injustamente. Básicamente, es la idea del cielo cristiano. Esto se parece mucho a lo que dirá en textos como el fedón, pero creo que establece una importante tensión dentro de la teoría política que se presenta, puesto que se debe obrar con justicia para la belleza del alma. Y finalmente, para vivir de la forma más grata en el más allá. Entonces, después de todo, la razón para ser política es individualista. Para vivir en un más allá positivo. Esto choca con la noción comunitaria que presenté hace muy poco. Este mito presenta la noción de que la política es un medio para ganarse el favor de los dioses. Entonces, ¿qué importa lo norte renal? ¿Qué importa la virtud en sí? Esto me hace pensar que el proyecto político socrático es, después de todo, una forma racionalista de buscar la propia salvación, muy similar a lo que el mismo Sócrates critica de los retóricos de su tiempo. ¿Y qué otra alternativa hay? Yo creo que ese elemento mítico puede abandonarse y aún así la teoría política que desarrolla acá se puede sostener. A la pregunta de ¿por qué debemos ser virtuosos? No es necesario responder que debemos serlo para ganar el favor de los dioses, sino que podemos optar por una alternativa más aristotélica y decir que la virtud es el telos de la naturaleza humana. Hacemos el bien porque queremos estar bien, ser funcionales, florecer nuestras capacidades, y seguir el bien es, analíticamente hablando, lo más deseable. Y si el arte político consiste en el ejercicio de la justicia y la búsqueda de la mayor perfección, de manera que consigamos el honor del resto, entonces aquello que se persigue no necesita una justificación. Es naturalmente así. Quizás alguien podría objetar esto que digo diciendo que atenta contra la libertad. Uno debería tener la libertad de estimar, en la medida que determine, el impacto que tiene la comunidad y conceptos como el honor en su propia escala valórica. Esto es determinista al fijar una naturaleza humana objetiva. Además, muchas veces el honor está ligado a las concepciones conservadoras de la sociedad, y lo bien visto tampoco es algo unánime, lo que plantea un especial problema en sociedades que se caracterizan por el pluralismo. Y bien, todas estas son críticas muy válidas, aunque es preciso considerar que es iluso pretender que somos tan libres al punto que podemos desprendernos por completo de la sociedad. Sin sociedad no tendríamos lenguaje, y sin lenguaje no tendríamos grandes capacidades cognitivas, con lo que, al final, seríamos tan libres como un animal que sigue sus instintos. Por otro lado, la teoría política de Sócrates no obedece a la comunidad ciegamente. Gran parte del ejercicio de la virtud consiste en el discernimiento intelectual del bien y el mal, con lo cual no debe por qué asociarse el honor a algo propio del conservadurismo. Existen, claro, muchos más comentarios que se pueden hacer a la teoría política que desarrolla, de forma implícita, Sócrates en este diálogo. Personalmente, me parece que es lo más interesante del diálogo, aunque es cierto que no he terminado de comprender todas las consecuencias de lo que se plantea. No seguiré comentando esto porque ya me he extendido demasiado, pero agradecería enormemente que comenten en este video, me hagan saber por correo o algo similar, sus comentarios sobre la teoría socrática que he presentado. Pero la concepción política de Sócrates no es la única presente en el diálogo. Está, de hecho, en constante discusión con una concepción más tradicional de la política, defendida por todos los otros interlocutores. De hecho, Calicles critica a Sócrates de dedicarse a la filosofía y no a la política pese a su edad. Le parece vergonzoso que a su edad esté jugando a las proposiciones en vez de participar en las asambleas y otras instituciones políticas. Para ellos, la política es una actividad en la que se persuade sobre cómo debemos actuar, si debemos o no ir a la guerra, qué leyes hacer, etc. Esto manifiesta un claro contraste con la teoría de Sócrates, pues si para él la política es un arte, para la concepción más tradicional, no. Más bien, es una práctica sin conocimiento teórico objetivo. La justicia no es un concepto unívoco, sino que es algo esencialmente disputable, que debe someterse a deliberación para actuar juntos. La idea de la democracia es, de hecho, que se requiere del pueblo entero para decidir lo que es justo, ya que la justicia no es un conocimiento técnico. Algunos dirán incluso que la justicia no existe y es solo un sofisma. Calicles también critica el razonamiento de Sócrates sobre la preferencia de la justicia. Defiende, en cambio, que convencionalmente es más vergonzoso cometer una injusticia, pero naturalmente es más vergonzoso padecer una injusticia. Naturalmente, manda la ley del más fuerte. Pero ante el poder de la mayoría se crean leyes que protegen de las arbitrariedades de los más poderosos. En este contexto, donde no existe una justicia como conocimiento, sino solo como una convención esquiva, la retórica permite la manipulación de las masas para hacer lo que el orador desee. Sí, la retórica busca el placer, pero no existe algo así como la verdad de la justicia a la que se pueda acceder como Sócrates pretende. Y bueno, esto es curiosamente una postura bastante postmoderna, que no cree en los grandes relatos del ordenamiento de la sociedad y da pie al pluralismo, a la divergencia y, posiblemente, al egoísmo terrenal. Por supuesto, toda esta teoría política no está explícita en el texto, pero se puede deducir a través de los comentarios de Polo y Calicles. La dificultad que se plantea en este diálogo es que, siendo así, si no hay un concepto de justicia definido y obramos buscando el bien personal, ¿cómo explicar las motivaciones de los humanos? A lo que se responde que los humanos perseguimos el placer y obedecemos nuestras pasiones. Pero Sócrates consigue falsear esta teoría al considerar que existen placeres buenos y placeres malos. Entonces, el placer es distinto del bien. Los interlocutores reconocen que para que un placer sea bueno, debe tener sensatez. Y luego de eso Sócrates logra construir su teoría. Para persistir en la teoría política de la disputa, sería necesario que exista algún criterio para distinguir placeres buenos y malos de manera objetiva. Si la justicia es esencialmente disputable, entonces no hay un solo curso de acción correcta, sino muchos. Y bien, así tenemos la confrontación de dos ideas muy distintas de la política. Por un lado, un Sócrates que presenta una visión apolínea y técnica de la política, que consiste en embellecer el alma y ganar el honor de los ciudadanos virtuosos. Por otro lado, los sofistas que presentan una visión confrontacional de la política, en la que no es posible el acuerdo y es utilizada para convivir obteniendo el mayor beneficio personal posible. ¿Cuál de las opciones te parece más correcta? Eso es todo por hoy, gracias por escucharme, y espero que estos temas te hayan interesado tanto como a mí. Reitero que hay muchos temas que no he tocado, y en ese sentido es muy recomendable leer el diálogo por su cuenta si no lo han hecho. Que estén bien. Gracias. 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 Gracias.